Antes de que estamos viviendo, en la época de Fox, el actual que está acabando de Felipe Calderón y el perián de Peña Nieto. Nos gustaría que nos pudiera hacer este brevísimo resumen como tú lo sabes acá. Estamos saliendo de una docena de años muy tristes. Económicamente muy tristes, trágicamente muy llenos de sangre. Pero yo creo que hay que reconocerle al Juliado Calderón su energía de enfrentarse a una batalla que no se puede ganar. Pero que él tuvo el valor de enfrentarlo.